Buenas noches, bienvenidos una vez más a otra entrega de Noticias al Punto a través de Luna TV Canal 53. Es miércoles 15 de noviembre. De inmediato pasamos con Mayer Rodríguez y los titulares. Muchísimas gracias Esmeralda y de inmediato con nuestros titulares. La Junta Central Electoral cambia el orden de la boleta electoral. Realizan por primera vez en Santiago la Marcha de las Novias. Campesinos de Montegrande protestan frente al Palacio Nacional. De esta manera damos inicio ya a las informaciones nacionales e internacionales en Noticias al Punto a través de Luna TV Canal 53. La Junta Central Electoral cambia orden de boleta electoral. La Junta Central Electoral aceptó la petición hecha por el partido dominicano por el cambio para ocupar la posición número 7 en las boletas electorales de las elecciones del año próximo. La Junta emitió la resolución número 77-2023 en la que acoge el recurso que estipula que de ahora en adelante dominicanos por el cambio se encontrará en la casilla 7 y el partido de unidad nacional ocupará la octava casilla. El orden de la boleta electoral inicia con el partido revolucionario moderno. En la casilla número 2 el partido de la liberación dominicana PLD y en tercer lugar la fuerza del pueblo. Mientras que en el cuarto lugar lo ocupa el partido revolucionario dominicano. El quinto el partido reformista social cristiano y en el número 6 estará alianza país. Senador del PRM presenta proyecto para modificar la ley de partidos y cambiar la modalidad de encuesta. El senador del partido revolucionario moderno Lenín Valdés presentó un proyecto en el que busca sea modificada la ley 33-18 de partidos, agrupaciones y movimientos políticos para que sea cambiada la modalidad de encuesta para la escogencia de candidatos a cargos electivos. El párrafo principal ley que modifica el párrafo 1 del artículo 65 de la ley número 33-18 del 13 de agosto del 2018 de partidos, agrupaciones y movimientos políticos. ¿Por qué nosotros quisimos tomar estos momentos para presentar esta modificación? Porque no es justo que una encuestadora sea la que tenga el dominio de decidir quién va a ser el representante de dicha organización política, y que en este caso del partido revolucionario moderno, cuando nosotros como partido tenemos nuestro propio reglamento, y en casos difíciles pues está la junta central electoral que tiene el dominio de tomar las decisiones finales, de cómo pueden ser al final los métodos para elegir los candidatos políticos. Pero no por una encuestadora señores, una encuestadora no es la que va a definir quién es el que va a representar una provincia, en este caso Montemplata, que son 224 mil habitantes, y que en las elecciones pasadas nosotros sacamos 48 mil votos, y hoy deciden que con 1200 muestras, 1200 muestras en el conglomerado, donde quizá 300 o 400 encuestados son de la oposición, son de otro partido, y viceversa también, porque ellos se sometieron a algunos a encuestas. Pero no es justo que sea con un método encuestador, y nosotros hoy hemos sometido este proyecto de ley, para que se elimine el método de encuesta de la ley electoral. Y creo que va a ser saludable para todos esos políticos que en el futuro tienen sus aspiraciones, y que entienden que la carta magna es la que debe de ser respetada, de elegir y ser elegidos. Bueno, el legislador no le gustó perder a través de encuestas, y por eso ahora está presentando que se modifique la ley de partidos, pero sobre todo, lo que es la escogencia a través de encuestas. Por otra parte, realizan en Santiago por primera vez, Marcha de las Novias. La Marcha de las Novias, manifestación inspirada en Gladys Ricard, asesinada por su ex novio, el día en que contraía anuncias en los Estados Unidos, se realizó este miércoles por primera vez en la Ciudad Corazón, partiendo desde el edificio Ciencias de la Salud del recinto de Santiago de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS. Esta vez un acto simbólico, en el mes de noviembre, en que conmemoramos la no violencia contra la mujer, dedicada a la acusación de la ciudad, pero en particularidad, esta marcha es producto de la muerte de una de Santiago. Gladys Ricard en los Estados Unidos, que fue muerta en manos de su ex pareja y la violencia. Esto es simbólico, tenemos un velo negro porque las mujeres estamos de luto, porque no queremos que sigan moviendo más mujeres producto de la violencia, en manos de sus parejas o ex parejas o de las violencias. La maestra Birmania también puede hablar, que es la organizadora de este evento. Como acá en el país, desde el 2010, año tras año, la Universidad Autónoma de Santo Domingo realiza esta marcha. Por primera vez estamos en Santiago. Como decía la maestra Rosalía, es una marcha en honor a Gladys Ricard, una santiaguera, que el 26 de septiembre de 1999 fue asesinada por su ex pareja, y al momento de irse a la iglesia. Este señor solamente porque ella no quería estar con él. Entonces, en honor a ella y a todas aquellas mujeres que han sido y están siendo víctimas de violencia de género, hacemos esta marcha y el mes de la familia también. Y hoy, por primera vez, por iniciativa de la UAM, se está realizando en Santiago, que partirá en estos precisos momentos, recorrerá la 16 de agosto, la calle Milla, luego la calle del Sol, y concluiremos nuevamente aquí con la entrega del manifiesto. ¿Cómo es el buen trabajo que han venido haciendo las autoridades para cumplir la violencia de género? Aunque hemos visto que hay personas que están sensibilizadas, que tienen intereses, sin embargo, ustedes saben que se necesitan los recursos materiales, los humanos y los económicos, y muchas veces carecemos tanto de los recursos económicos como de los recursos humanos. Nosotros entendemos que el Estado, que el gobierno, debe diseñar un mayor presupuesto para trabajar el tema de la violencia de la violencia como manera preventiva y no será que quitan los efectos. De igual manera, estamos demandando que sea introducido el tema de la violencia dentro de las aulas para que exclusivamente se restricen los derechos sexuales y los derechos productivos de la mujer. Y de construir ese patriarcado, que justamente existe ese poder económico de los hombres, 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 de los hombres. Y que todos los sectores de la sociedad se integren al trabajo de prevención y la realización de la ley. Y continuando con más información en Noticias al Punto, exigen frente al Palacio Nacional reubicación de 450 familias en comunidades de Sánchez Ramírez. El Espacio Nacional por la Transparencia de la Industria Extractiva realizó este miércoles una protesta frente al Palacio Nacional para exigir al presidente de la República, Luis Abinader, que le cumpla con la reubicación de unas 450 familias de las comunidades La Piñita, La Cerca, Jurungo, Jovo Claro, El Naranjo y La Laguna en la provincia de Sánchez Ramírez. Mi nombre es Leóncia Ramos, soy secretaria general del Comité Nuevo Renacer y vocera de los encadenados de Cotuí frente a la barra. Hoy hemos venido aquí a la presidencia a entregarle este documento al presidente donde hay más de 50 mil firmas de diferentes continentes y de diferentes pueblos, países del mundo donde nos están apoyando para nuestra reubicación. Y también tenemos un documento, una revisión que hizo el científico Stephen Eman, norteamericano, de lo que es la nueva presa de cola, del nuevo proyecto de Pueblo Grande de Cotuí, allá en la mina. Nosotros hoy estamos aquí pidiéndole y solicitándole al presidente de la república que por favor ya no nos maltirice más, no nos haga la vida más imposible de la que estamos viviendo alrededor de la barra, donde no tenemos agua, no tenemos producción agrícola, no tenemos luz, energía eléctrica. Tenemos más de dos años sin energía eléctrica. Somos una comunidad desolvidada. Sin embargo, estamos en la entraña de una de las cinco minas más grandes del mundo, de oro. Y somos los más pobres y los más mencerables. Hoy nosotros estamos en los tiempos más difíciles, llenos de enfermedades, con la presión de que en cualquier momento, cientos de toneladas de veneno tóxico, de lo que es la presa del Yagal, pueda colapsar y sepultarnos a más de 500 familias. Allí estamos las comunidades, la piñita, la cerca, la laguna, el naranjo, jurungo y jovo claro. Y estamos ya cansados, ya no aguantamos más. Nuestros niños están enfermos todos. Hay muchas enfermedades porque donde no hay agua no hay vida. Sin agua no se vive. Sin producción agrícola no se alimenta. Sin energía eléctrica estamos atrasados a los tiempos. Nuestros niños, la educación está por el suelo porque no hay tecnología. ¿Cómo va a haber tecnología si no hay energía eléctrica? Tenemos más de dos años que no prendemos un abanico. Que no nos tomamos un vaso de agua fría con una nevera. O sea que nosotros pagamos un servicio y no lo recibimos. Ya estamos cansados, ya no aguantamos más. Esta situación nos tiene o a la calle para que nos maten o esperar la muerte con el veneno. Más protesta en el día de hoy frente al Palacio Nacional Campesinos de Monte Grande. En esta ocasión, vociferando consignas y con pancartas en manos, cientos de campesinos de Monte Grande realizaron este miércoles una protesta pacífica frente al Palacio Nacional exigiendo al gobierno que le cumpla con el pago de unos 300 millones de pesos prometidos al ser desplazado por la construcción de una presa entre las provincias de Azoa y Barahona. Por la construcción de la presa de Monte Grande. A esos campesinos se les ha ofrecido en varias ocasiones de que se les iba a hacer un asentamiento con una tecnología apropiada para ellos poder producir su... Después de haberle arrasado su producción, tienen un largo tiempo esperando de que el gobierno solucione este problema. Además de una deuda que va por encima de los 300 millones de pesos. Recientemente, más de mil tareas de tierra sembradas de plátano, guineo, le metieron tratores y equipo pesado. Todo eso. Entonces, por eso hemos decidido venir acá. El vocero principal de esta actividad es Santo Esteban Ferreira, está acá. Y estamos acá como rueda de prensa, pero estoy seguro que nosotros no vamos a estar cogiendo sol estando eso ahí. Nosotros vamos a provocar que el presidente de la República tenga que verse con nosotros o un funcionario que sea creíble. Soy presidente del Comité de Protección de la Comunidad de Los Guiros. Nos encontramos acá en este día de hoy. Y en verdad la situación de Montegrande es una situación crítica, porque con la visita del presidente el 19 de febrero que él fue a inaugurar el proyecto habitacional, nosotros le entregamos un documento a él. Y él reconoce de la situación de la comunidad y lo que la comunidad necesita para la reubicación completa del proyecto Montegrande. Nosotros, además de que es un compromiso de las autoridades, entendemos que ellos están violando un acuerdo que lo hemos hecho entre todos. Ellos utilizaron los obispos, tanto de las dioses de San Juan como de Barahona, para que sean testigos. Y hoy nomás piensan en inaugurar el muro y no piensan en el sustento de la gente. Nosotros estamos acá. Como dije los otros días, ya no le hacemos un llamado al presidente porque él se ha demostrado muy regante, muy arrogante, a lo que es el problema de la comunidad de Montegrande. Nosotros le hacemos un llamado a todos los obispos, a todos los sacerdotes y a todos los pastores. Y no importa la religión cristiana que sea, para que oremos en conjunto, para reprender todos los espíritus que tiene el presidente y todos sus funcionarios, porque lo que está sucediendo en Montegrande, eso no es de Dios, eso es del diablo. Por otra parte, denuncian aguas residuales, afectan una escuela en Sábana Perdida. Ciudadanos de Sábana Perdida en Santo Domingo Norte, denunciaron la presencia de aguas residuales frente a la escuela en Mabalaguer, que afecta a los estudiantes, maestros y padres. Según la denuncia, explotó un registro sanitario y toda la agua sucia corre por la acera, dejando lodos y mal olor justo en la entrada del centro educativo. Además, por esta situación, las personas se podrían ver afectadas por el mosquito que transmite el dengue. De esta manera, pasamos a comerciales y regresamos con más información en Noticias al Punto en Breve. ¡Gracias!